hola hola la gente dragonera que tal como estan espero que esten super super bien sean bienvenidos a un nuevo video mas del canal comenzó ya el nuevo evento de el rebelión de la colonia si donde vamos a tener al nuevo dragón exclusivo el nuevo dragón heroico el nuevo dragón colonia este nuevo dragón heroico que vamos a tener hasta el 25 de abril en esta carrera heroica que va a durar 11 días bueno aprovechando que hoy me encuentre en un ending pool y avanzando lo que son misiones y quería traerles un vídeo más que nada sobre las misiones y antes como anteriormente decía que me ponía a hablar todo creo que lo voy a hacer de otra forma mucho más simple ya que estas imágenes que voy a estar mostrando a continuación también lo van a encontrar en el fanpage para que ustedes también lo tengan a la mano así que bueno vamos a empezar ya mencionando cuáles van a ser más fáciles en lo que son las vueltas y en cuáles van a tener lo que son más problemas así que bueno pasemos de una vez con lo que es la vuelta 1 bueno ahí está la imagen de la vuelta 1 y van a ser todas las misiones sin ningún problema excepto en lo que es en el nodo 4 ya que hay un ending pool de 5 minutos si eres nuevo y no sabes que es un ending pool es un tiempo de enfriamiento en que se demora en darte lo que es el ítem de lo que es la misión de la tarea de la de la carrera que te pide de estas vueltas en este caso es el nodo 4 que son lo que es alimentar dragones son cinco minutos lo que son este enfriamiento hace que te vuelva a dar el ítem por lo demás van a tener no van a tener ningún problema pasemos a la vuelta 2 no hay ningún problema excepto en la vuelta en el nodo 4 que sólo tienes un tipo de 19 minutos y en los 5 que tenemos tipo de 38 minutos bueno por lo demás van a poder hacer todas sus misiones sin ningún problema pasemos a la vuelta 3 que nos tienen lo que es la vuelta 3 igual no van a tener ningún problema hasta el nodo 4 que es tienen lo que es un tipo de media hora que es justo lo que estoy ahorita en este tipo de acá sentamos con una gema mejor eso es un tipo de 30 minutos en lo que es la misión de alimentar dragones y recolectar comida es media hora en ambos para completar la misión y ese es el único tipo que van a tener en lo que es en la vuelta de no en la vuelta 3 en 24 en 24 de la vuelta 3 pasemos a la vuelta 4 en la vuelta 4 no hay ningún problema hasta el nodo 4 ya que en el nodo 4 hay un tipo de bueno ya comenzó a crecer lo que son los tiempos es de un lado con 55 minutos en el nodo 4 en la misión de recolectar oro y en lo que es alimentar dragones y en el nodo 5 en la misión de recolectar comida también hay un antipool de 3 horas con 6 minutos aprovechen si quieren soltar estas misiones con gemas adelantar las misiones con gemas bueno pasemos a la vuelta a la vuelta 5 creo que esa era la vuelta 4 ahora si pasemos a la vuelta 5 en la vuelta 5 hay un antipool en lo que es en el nodo 3 de una hora con 5 minutos en la misión de alimentar dragones en el nodo 5 en la misión de recolectar comida de una hora con 20 minutos por lo demás no va a tener ningún problema van a ponerse las misiones sin un problema vuelta 6 en la vuelta 6 no hay problemas hasta el nodo 3 que hay un antipool en lo que es la misión de recolectar comida y de crucionar dragones es un antipool de una hora cada uno y en lo que es en el nodo 5 hay un antipool también en la misión de lo que es cruzar dragones y de coleccionar huevos de dos horas por lo demás los demás nodos no van a tener ningún problema en completar lo que son sus misiones vuelta 7 en la vuelta 7 ya en el nodo 3 ya tenemos un antipool de 27 minutos en la misión de cruzar dragones tenemos un antipool en el nodo 4 en la misión de recolectar de alimentar dragones de 54 minutos y en el nodo 5 tenemos lo que es un antipool en la misión de cruzar dragones y reclusionar huevos un antipool de una hora con 48 minutos para completar la misión por lo demás no van a tener ningún problema bueno vuelta 8 vuelta 8 recién en el nodo 4 hay un antipool de una hora con 10 minutos en la misión de cruzar dragones ya por las demás misiones del 1 del nodo 1 al nodo 3 no van a tener ningún problema completar estas misiones vuelta 9 vuelta 9 hay un antipool ya en el nodo 3 en la misión de recolectar comida es de 35 minutos para completar la misión en el nodo 4 hay un antipool en lo que es en la misión de limitar dragones de 1 hora y 17 y en el nodo 5 en la misión de cruzar dragones de 2 horas con 20 minutos vuelta 10 en el nodo 10 no van a tener problemas hasta el nodo 4 que ya es donde comienza lo que es el antipool de 18 minutos en la misión de recolectar comida y en el nodo 5 en la misión de cruzar dragones y reclusionar huevos tienen un antipool de 32 minutos bueno vuelta 11 en el vuelta 11 hay un antipool recién en el nodo 3 de 2 horas con 32 minutos en la misión de recolectar oro hay en el nodo 4 en la misión de recolectar de alimentar dragones de 2 horas con 33 minutos y en el nodo 5 en la misión de recolectar comida de 2 horas con 15 minutos bueno en el nodo en la vuelta 12 hay un antipool en el nodo 3 en la misión de alimentar dragones y de recolectar comida en 2 horas con 2 horas y media en el nodo 4 en la misión de reclusionar huevos de 2 horas con 30 minutos igual y en la misión de los 5 a la misión de igual nuevamente al recolectar comida de 2 horas con y media todos los antipool en la nodo 12 es de 2 horas y media para completar las que son las misiones en el nodo en la vuelta 13 no hay antipool hasta el nodo 3 de lo que es la misión de recolectar oro de 2 horas con 40 minutos en la vuelta 4 en la misión de cruzar dragones y cruzionar huevos de 3 horas con 21 minutos y en lo que es la misión en el nodo 5 en la misión de lo que es recolectar comida de 2 horas con 50 minutos hacemos la vuelta 14 en la vuelta 14 ya comenzamos con antipool solamente en el nodo 2 en el nodo 1 no van a tener problemas en el nodo 2 hay un antipool de 40 minutos en la misión de alimentar dragones en el nodo 3 hay un antipool de 1 hora con 17 minutos en la misión de recolectar oro en el nodo 4 en la misión de recolectar comida de 2 horas con 34 minutos y en el nodo 5 la misión de cruzar dragones de 8 horas con 24 minutos porque es esto porque ya completando lo que sea esta misión del nodo 14 de la vuelta 14 ya te haces acreedor a tu noble dragón colonia así ya completando el nodo la vuelta 14 ya puedes conseguir tu dragón colonia sí o sí y bueno ya pasemos a la vuelta 15 ya para terminar lo que es esa de las misiones y en el nodo de la vuelta 15 igual hay un antipool en el nodo 2 ya una hora con 17 minutos en la misión del alimentar dragones en el nodo 3 en la misión de recolectar comida de 2 horas con 30 minutos en el nodo 4 en lo que es la misión de cruzar dragones de 2 horas y media y en el nodo 5 en la misión de alimentar dragones y inclusión de 6 horas con 8 minutos y 5 horas con 51 minutos bueno hasta acá lo dejo lo que son las ya misiones de la vuelta 1 a la vuelta 15 y creo que ya puedo completar esa misión a ver si ya completé o no completé ya estoy en la vuelta ya en la vuelta 4 ya completé lo que es esta misión y ya llegué la vuelta 4 y ya puedo conseguir lo que son estas abejas de mascota y ahora sí nodo 4 y avanzar lo que son más misiones para poder este para poder seguir avanzando lo que es esta carrera y ya llegar a una vuelta 5 para completar lo que es ya clasificarme en lo que es mi grupo bueno espero que les haya servido lo que es el vídeo y si te sirvió en el próximo esfuerzo te entretuvo que sirve la información pues es el vídeo que te suscribas o me tengo en el club botón de suscripción mientras se activa la campanita de notificaciones no te olvides de darle like al vídeo no sé que mientras más la vez más comentario hemos compartido este vídeo apóyame que este canal sigue creciendo y te puedes tener más información más contenido de este mundito de dragon city y también si puedes compartir sus redes sociales con todos los personajes que conozcas y notificaciones de su fanpage canal que siempre estoy publicando información más de contenido sobre este mundito de dragon city como dije todas las imágenes que ha visto acá y de las demás misiones también no se encontrarán lo que es el fanpage de las que faltan de las 16 hasta la 30 también no se encontrarán el fanpage así que estén atentos a la fanpage que está abajo en la descripción está lo que es el fanpage sigue la página sigue las publicaciones y te atentos a las actualizaciones y bueno esto se va a presionar los comentarios del vídeo anterior que les comentarán para hacer el vídeo si también quieres que tu comentario por ejemplo su vídeo solamente tienes que hacerlo muy simple comentar apenas salga el vídeo por eso siempre tienes que tenerte a la campanita de notificaciones ya que así solamente si será como su nuevo vídeo y podrás comentar apenas salga el vídeo y bueno suerte en esta carrera y cada que ha comenzado el día de hoy posicionó su nombre de la colonia avanzando sus misiones sus vueltas sus recolectas te pido eso mi mamá se recita y chao a todos